Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón, se te mete por los intestinos, por debajo de la falta, como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y baná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill, atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie